Ok, hoy les voy a enseñar cómo sampliar el MPC 500 Voy a usar este teléfono móvil Solamente para enseñar cómo hacerlo Voy a sampliar el principio de esta canción Está conectado por este cable a la máquina MPC 500 Ok, lo primero que tenemos que hacer es irnos a donde dice Mode Mode, darle ahí y nos vamos al número 4 Lo cual nos va a llevar al módulo de grabar Al módulo de grabar, perdón Y ahora mismo está esperando la señal para empezar a grabar Así que si le damos aquí a Do It En este botón que está aquí Le damos y va a esperar a que la canción empiece a tocar para grabar Ok, eso es todo lo que necesito por ahora Aquí esto es bien importante, me pregunta si lo quiero asignar a alguno de estos pads O lo quiero nombrar Es bien importante el que usted o ustedes Le pongan el nombre al primer sample Porque así todos los otros que vienen en secuencia Ya van a tener nombre Y va a ser menos problema Eso es mejor hacerlo ahora que al principio Y va de esta manera Vamos a nombrarlo Tonight, right Ok, ahora que lo tenemos así Lo podemos asignar a un pad O lo podemos dejar como está Por ahora lo voy a dejar como está Porque lo voy a editar Voy a enseñar como editar Ahora lo que hacemos es que ya que está ahí Le damos a Do It Y ahora me pregunta si lo quiero poner en un pad No, eso lo dejamos en Off Ahora nos vamos a modo otra vez Y nos vamos a Trim En Trim es donde vamos a editar ese sample que hicimos Para ajustar al principio y al final Aquí vemos que ya empieza en 2205 Y si le damos a Preview No empieza exactamente al principio Porque este teléfono hace como un ruido Hace un beat antes de tocar la canción Por eso no salió Voy a tratar de editar para adelantar Hasta donde empieza ese sample Y para eso Para movernos aquí Ustedes ven que brinca Dos espacios Para hacer que se mueva a un solo espacio Tenemos que aguantar Shift En Shift se mueve al próximo So Vamos a empezar por aquí A ver si nos cae al principio Movemos este a 3 Y le damos a Do It Todavía Otro más Otro Ya estamos llegando Otro más Ok Ahí está Ahí está más o menos bien Ahora vamos a ajustar el final Para eso nos vamos Ponemos el Joystick El Cursor Todo hasta el principio Aquí donde dice la T de Trim Y le damos Uno para aquí Para la derecha Y aquí podemos ajustar el final Ahora el final Para oír solamente el final Lo único que tenemos que hacer es Darle a esta Perdón Ya aquí podemos escuchar hasta el final No tenemos que preocuparnos por el principio Porque ya al principio Lo Le ajustamos al principio Como lo queremos Pero creo que ahí está bien Y para tocar el loop entero Solamente le damos a esta Y la cortamos Vemos que todavía no está exactamente justo Donde debería ir Claro Eso fue grabado de un sample Que fue grabado en vivo No va a estar a un click Pero creo que ajustando el principio Lo podemos arreglar Así que organizing Ahí lo hemos dicho Lo hemos conocido Claros Tú Tienes Tienes ... El De El El Emp Tienes bueno ahí está ahí está mejor más o menos lo podemos asignar on pad si queremos verdad entonces lo que hacemos para eso es que nos vamos aquí donde dice trim y nos vamos hasta el final donde dice edit en edit en vez de select lo movemos a donde dice extract o en este caso como ya ese es el final en la edición final que queremos le podemos dar a discard discard va a borrar todo lo que está al frente al final y al principio de lo que seleccionamos le damos a discard ahora vamos a right so ahí tenemos el sample exactamente como lo queremos right so después lo que tenemos que hacer es asignar ese aún aún para hacer eso nos vamos a a modo otra vez no y nos vamos a programa programa entonces aquí tenemos el programa número uno el cual le podemos dar el nombre si queremos por ahora no voy a hacer eso porque estamos limitados en tiempo aquí pero solamente me voy aquí uno para arriba y aquí es donde se ponen los samples ok si quiero solamente le doy a cualquiera donde quiero que caiga por ejemplo si le doy aquí o aquí este número cambia respectivamente al pad so si le doy aquí el número uno verdad y aquí solamente para darle arriba ya salen los samples que tenemos editados ya salen los samples que tenemos editados aquí sale tonight verdad entonces ya ese sample está ahí para comprobar eso nos vamos a secuencia verdad que ya está asignado el programa número uno aquí de eso viene de factor y así si le damos aquí a este pad se oye ok eso esto es todo por ahora y ese fue como samplear en el próximo vídeo voy a hablar como cortar ese sample un poco más más allá de eso por ejemplo lo voy a cortar en dos en dos pedazos y lo voy a asignar a dos diferentes pads o a cuatro ok peace y y y y y y y y y